Hola, muy buenos días, son las 6 y 47 de la mañana, bienvenidos al sistema informativo Clima 24-7 que llega a ustedes gracias a Telemedellín, la alcaldía de Medellín con el liderazgo del área metropolitana del Valle de Aburrán. Vamos a iniciar este primer bloque informativo de la semana con los detalles de los movimientos sísmicos que se han presentado en el país en las últimas horas y que fueron varios, como les mostraré a continuación. Vamos a iniciar con el más fuerte, presentado sobre la 9.30 de la noche en el Tolima, con epicentro en Cajamarca, una intensidad de 4.6 grados en la escala de Richter, según informa el Ingeo Minas, precedido por uno de más de 4 grados, tan solo de 5 minutos después. Estos movimientos celúricos fueron asociados a la actividad del volcán Machín, pero como les contaba, pues luego de haber tenido unos días de menor actividad sísmica representativa en el país, ayer se reportan por el Ingeo Minas 7 movimientos celúricos en su mapa de monitoreo sismológico, que es lo que ustedes están viendo en las pantallas. Siendo el de menor intensidad, el ocurrido en el Rosario Nariño, de casi 2 grados, con un epicentro de poca profundidad. Así es que nosotros terminábamos el fin de semana y que arrancábamos nuestro bloque informativo, que por ahora pasamos algunas de las fotografías que nos han enviado ustedes a nuestras redes sociales, a nuestras cuentas. Allí tenemos algunas de las fotografías de las últimas 24 horas del fin de semana que veíamos que había poca nubosidad, no se presentaban lluvias representativas, por lo menos, desde la tarde del domingo y el amanecer de este lunes, que es como iniciamos la semana. Y les recuerdo que ustedes también pueden participar, les recuerdo, arroba Clima24-7 en Twitter o Clima24-7 en Facebook. Y pasemos ahora a la cámara de la torre del sistema de alertas tempranas ubicada en el sector estadio. ¿Qué estamos visualizando? Desde la medianoche teníamos poca nubosidad en el Valle de Aburrá, aunque la misma se intensifica, sin gran densidad, hacia eso de las 4 de la mañana, que es justamente lo que empezamos a ver luego de salir un poco el sol. Ya cuando nosotros teníamos las primeras horas, miren, aquí en las 10 de la noche teníamos mayor nubosidad, la misma comienza a disiparse a la 1 de la mañana. Tenemos un cielo ligeramente nublado y posteriormente se vuelve a intensificar la situación de nubosidad en el Valle de Aburrá, que nos deja a esta hora, con la ayuda del sistema de alertas tempranas de Medellín, unos registros normales de temperaturas a lo largo del Valle de Aburrá. Vamos a pasar a ellos a visualizar cuáles son los registros que tenemos a esta hora. Desde Itagüí tenemos 17 grados centígrados en estadio, 20 grados la estación del centro, reporta 25 grados centígrados gracias al Seattle, igual que la de Santa Elena. 10 grados centígrados y estas dos gracias a la aeronáutica civil. 17 grados centígrados desde el Enrique Olaya Herrera y 12 grados centígrados desde el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Y la situación del resto de aeropuertos de nuestro país, gracias a la aeronáutica civil, nos informa que en Leticia se levantan con 22 grados centígrados, en Paso con 16, en Cali con 21, en Bogotá con 12, en Cúcuta con 25, en Cartagena con 26 y en Quibdó con 24 grados centígrados. Pasemos a revisar cuál ha sido la evolución atmosférica desde la medianoche hasta este instante con la ayuda del satélite geoestacionario Góez. ¿Qué visualizamos? Centramos primero en el oriente, donde sistemas con gran extensión se han venido formando hacia eso de las 4 de la mañana. Si ustedes visualizan, se disipan hacia las 5 y vuelven a ganar altura hacia las 6 de la mañana, entre Arauca, Venezuela y gran parte de Bichada. La situación al occidente es de sistemas también muy extensos, con muy bajas temperaturas en su tope, desde Nariño llegando hasta Chocó, incluso pasando por nuestro departamento, que es en donde nos centramos justamente en este instante. ¿Qué tenemos? En el Urabá sistemas de mediana altura y en el resto de nuestro territorio, al igual que en el Valle de Aburrá, nubosidad de baja altura. Aunque vamos a compararla con la ayuda del Real Meteorológico ubicado en Santa Elena, para mirar cuál es la densidad de gotas de agua que tienen dichos sistemas. ¿Qué visualizamos? Precipitaciones que se presentan en el suroeste de nuestro departamento. Si ustedes visualizan en Venecia, la parte izquierda inferior de sus pantallas, sistemas de color amarillo. ¿Qué significa eso? Que ya hay registros de lluvias. Y la situación es que el Valle de Aburrá se mantiene sin nubosidad de gran densidad de gotas de agua, como para producir precipitaciones. Por lo que el pronóstico para las primeras horas de la mañana, gracias al CIATA, es que tengamos un cielo parcialmente nubulado con una baja probabilidad de lluvias. Ahora les cuento que esta semana en el mundo, pues estamos celebrando el Día Mundial de la Prevención de Desastres Naturales. Algo en que los colombianos hemos venido avanzando debido a que se han presentado algunos hechos lamentables en nuestro país por los cambios drásticos en el estado del tiempo. Allí es que precisamente nos vamos a enfocar con nuestra pregunta de la semana, que vamos a verla en este momento. ¿Hemos mejorado en cuanto a prevención de desastres naturales y por qué? Les recuerdo que ustedes pueden opinar a arroba clima24-7, clima24-7 en Facebook o en nuestro portal móvil www.clima247.gov.co. Nos vemos de nuevo en menos de 50 minutos aquí en Telemedellín, donde les contaré un poco más de las lluvias orográficas y por qué se presentan en nuestra ciudad.